Hola, 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 bienvenido a Reacciones Musicales, donde reaccionamos a la música de una manera loca, como es Avalada para un Loco, así de loca es, así de loco es este canal. Amigos, bueno, estamos en una semana donde estamos reaccionando solamente a dos canciones, Avalada para un Loco y Naranjo en Flor, pero cada una de estas canciones en tres versiones diferentes, así es que déjenme ver, el lunes, el miércoles y el viernes es Avalada para un Loco, el martes, el jueves y el sábado es Naranjo en Flor, así es que creo que por ahí anda la cosa, pero de cualquier manera estés pegado con el canal, no se vaya muy largo. Ahí está Cristian otra vez, Cristian váyase a dormir mijo, Avalada para un Loco, lo cierto es que ya la reaccioné con Mr. Piazzolla y Raúl Lavier, este, una canción, este, decía yo en otra reacción que me parece que es el único tango feliz que conozco, porque este es un loco feliz, este es un loco enamorado de la vida, enamorado del amor, enamorado de una persona, no se cual será. El problema que voy a tener con estos videos es que ya reconozco la letra muy bien, ahora a lo mejor es que son voces nuevas, así es que, esto fue muy interesante, porque yo no sabía como se decía Roberto Goceneche, decía yo Goceneche, entonces le hablé a Cristian, Cristian como se dice esto? Me dice, mira, se dice Goceneche, aprendetelo, entonces empecé a decirle Goceneche, 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 pero es una manera seria, porque es la única manera en que se me peguen las cosas repetitivas, así es que Roberto Goceneche, todo orgulloso hablando argentino, yo por acá, balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, que se yo, viste, salí de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo, mezcla rara, de penúltimo lingera, y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre levantada en cada mano, te reís, pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares, vení, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires, del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, vola, sentí, el loco berretín que tengo para vos. Y loco, y loco, y loco, y loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón, loco, 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 como una córbata vendente, saltaré, Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor, de vieite nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanario con la risa y al fin te miro, y canto a media voz. Quéreme así piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Créreme así piantao, 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 abriste los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení. Laray, 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 laray. Viva, 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 loco, 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 Estoy loco, viva, loco, loca ella y los dos, Bueno, esta versión si la sentí yo bien orquestral No sé si estoy equivocado Vamos a ver Con estas canciones no quiero detenerme Si me molesta YouTube Pues no vamos a perder la reacción Si no aparece la reacción, por lo menos yo la vi Yo la disfruté Pero no puedo detener estos videos Son muy sabrosos, son muy deliciosos Ah, déjame ver Salir por cosas de siempre No me acuerdo Que es lo que estoy viendo Ok, entonces aquí estaba Astor Piazzolla Pero yo no sentí No sentí el bandoneón tan fuerte Como lo sentí en la versión que hizo con la vieja Y pues si es una versión más orquestral Pero no veo que diga aquí que hay una orquesta Ni nada por el estilo, es una lástima Se necesita más información para estos videos Sería muy interesante Vamos a ver que encuentro por acá Soy de Montiveau, pero escucho a Y balada para un loco Y se me pone la piel de gallina Que hermoso país argentina Dice Mauro Rodrigo Bueno, este Otra gran voz del tango Y que la voy a disfrutar dentro de muy poquito Porque viene otra reacción Esta misma semana Viene otra reacción con Una canción que me solicitaron bastante Muy bonita su interpretación Balada para un loco Este, me queda una versión más de esta canción Así es que cuando llegue a la tercera versión Es imposible decir cuál es mejor que cuál Yo creo que sería muy estúpido pensar de esa manera Ninguna es mejor que la otra Pero todas de repente te llenan de sensaciones diferentes Por ejemplo, la reacción con la vida La sentí muy happy Muy feliz Esta es un poquito como más dramática Pero no se siente así Como un drama total Entonces habrá que ver Qué será lo que se siente Con la última versión que viene En un par de días Amigos, por ahora Otra canción que he disfrutado definitivamente mucho El tango pues este, realmente No esta vez ni lo que yo pensaba O sea, lo que yo pensaba de tango Era música para bailar La letra no tenía ningún sentido De que era la letra Que había la letra del tango Como les digo Conocí a Gardel con aquel Caminito, aquel tiempo Que junta Ya la arruiné la pobre canción Lo único que conocí era Gardel Pero este Escuchando ese tango Este, me da sensación de que estaba muy equivocado Algo que debía, debí tal vez en el tiempo Haberle puesto mucha atención Vea que tiene un drama muy bonito Este Decía el otro día Que el tango es como el blues En sentido paralelo Amigos, gracias Quédense que mañana viene otro tango Por acá